Y si fue así, tu beso fue caluroso y ese calor produjo movimiento Y así de esa forma sudamos los dos y reventamos de calor y de amor Mi boca jugaba con tu boca, mis manos jugaban a buscarte Y tú gemías a cada encuentro, me faltaba tiempo para amarte Y ni siquiera bebimos vino, ni siquiera casi hablamos Eran momentos muy tiernos y jugábamos a amar amor Y mira tú que recibimos amor y mira tú que sonreímos los dos Yo era todo sonrisas muy fuertes, creo que hay sonrisas demasiado fuertes Y después los dos nos dormimos, mano en mano, pies en pies Tú diciendo como siempre que yo soy el calefactor de tu piel Y ni siquiera bebimos vino, ni siquiera casi hablamos Eran momentos muy tiernos y jugábamos Y si fue así, tu beso fue caluroso y ese calor produjo movimiento Y así de esa forma sudamos los dos y reventamos de calor y de amor Mi boca jugaba con tu boca, mis manos jugaban a buscarte Y tú gemías a cada encuentro, me faltaba tiempo para amarte Y ni siquiera bebimos vino, ni siquiera casi hablamos Eran momentos muy tiernos y jugábamos a amar amor Y mira tú que recibimos amor y mira tú que sonreímos los dos Yo era todo sonrisas muy fuertes, creo que hay sonrisas demasiado fuertes Y después los dos nos dormimos, mano en mano, pies en pies Tú diciendo como siempre que yo soy el calefactor de tu piel Y ni siquiera bebimos vino, ni siquiera casi hablamos Eran momentos muy tiernos y jugábamos a amar amor Y jugábamos a amar amor y jugábamos a amar amor Amarnos Amén Amén